La cancha está bastante buena y también la gente, la gente es un ambiente, una atmósfera distinta, así que muy feliz de que los hinchas y las hinchas estén acompañándonos. Estamos muy agradecidas por el recibimiento, porque nos dieron un espacio para reunirnos con la gente, la cancha estaba muy buena y nada, fue todo muy lindo, lo vivimos de manera muy emocionadas todas, por el público, por el rival, por lo que significaba este partido. Poder tener el público que se merece, la cantidad y también esa pasión que generan. Sí, claramente porque en el CDA no cabe toda la gente que está interesada en apoyarnos, en estar con nosotros y en acompañarnos en esta linda campaña. La verdad la cancha estaba muy buena, nos sirvió mucho para poder hacer nuestro juego, que es de harto toque y la hinchada es maravillosa, la verdad, estaba lleno, con mucho público y obviamente eso nos da mucha alegría, que la gente está interesada en nosotras y que nos está siguiendo también. Va a tener un lugar especial este estadio para ti, tu retorno, haber anotado un gol y con este bonito marco público. Sí, este estadio tiene maravillosos recuerdos, también tuvimos aquí la semifinal con Palestino hace dos años atrás, que también tuvimos un gol agónico a último minuto, ahora esto así que es un muy buen estadio para jugar para nosotros. Estoy muy contenta que la Pintana nos apoye, que reciba fútbol femenino en general, creo que la cancha estaba muy buena, se veía muy linda, el pasto estaba en las condiciones que nosotros necesitábamos y que estábamos contentas por eso. ¿Te dan ganas de pensar, por ejemplo, en un superclásico aquí? Sí, obviamente, con mi gente, me encantaría pensar en un clásico y que nada, que todo salga bien, que eso también es importante para nosotras. Si la jefa lo dice, se tiene que hacer, ¿no? Esperamos que la alcaldesa nos preste para esa fecha el estadio. Tres jefas entienden, ¿no? Ahí voy a conversar con ella. ¡Ja, ja, ja!